Bueno, por ser la primera vez que lo vamos a entrevistar para el Formosa Rural, le pedimos humildemente que se presente de qué parte de la provincia es y tiene uno de sus sobrinos preferidos. Bueno, yo vengo de la alcaldía de Los Matacos, y mi sobrino preferido lo tengo acá enfrente, que es Pelu, que cuando iba me tomaba toda la cerveza, él ya Mataco. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte, tío. Tío, me gustaría que nos cuente hace cuánto tiempo, y que nos cuente un poquito de la familia, Paulina. Cuente un poquito de la historia de ustedes, de dónde tiene su campo, tu papá, tu hermano, un poquito de esa parte de la historia, por favor. Yo te puedo contar la historia de Los Matacos, nosotros nacimos y nos criamos ahí. Yo me sentí en Los Matacos, mi papá era uno de los primeros pobladores de Matacos. ¿En qué año, más o menos, se fue un tío? Tiene que ser en el 2018, 20, por ahí, porque tengo hermanos que nacieron en el 35 y que ya nacieron en el Matacos. Y ahí tenemos todos los campos y seguimos estando ahí, apostando a la producción del campo, del ganado. Tío, yo me acuerdo que en la época que estamos hablando hace ya prácticamente 30 años, un poquito más también, la situación era muy diferente en cuanto al agua, en cuanto a la electricidad, en cuanto al conocimiento. ¿Cómo lo fuiste viviendo ese progreso vos? No, ahora cambió mucho, ahora progresamos, por eso cualquier cantidad. Imagínense, en esa época había campos que no tenían alambrados, no, hoy tienen los campos todos vividos, buena represa. Y la electrificación, casi en la mayoría de los campos llegaron todos. Y hoy, hoy, en este momento, te puedo decir que estamos pasando por una buena situación del ganado. Acá la provincia de Hermosa está vendiendo muy bien los terneros, y por eso están los remates, vos estás viendo, este es que los terneros especiales que hay acá en Piranés, y en toda la zona. Yo, justamente, a eso quería llegar, el tema de este tema, de la oportunidad de que haya los remates, le da la posibilidad también, y eso también creo que se mejoró, ¿no es cierto?, de que uno pueda, como productor, pueda vender a un mejor precio los animales. Sí, el remate hoy no levantó mucho los precios, porque vienen compradores, porque la mayor parte vienen compradores de afuera, y cuando hay la competencia, para mí que eso es lo mejor. Cuando hay cada remate, ahí va subiendo los precios, y ¿sabe qué es lo que acá se mejoró mucho? La hacienda, la genética de la hacienda, el que no llevó, que vienen más allá del Bermejo, vengan a mirar nuestra hacienda, porque antes no ocurría eso. Hoy la gente, imagínense, hoy la gente, hay remate de productores, y se venden todos los toros, vienen todos los de Santa Fe, del Chaco, y en Formosa no tenemos por qué envidiarle a los santafesinos, ni a los chaqueños, ni a nadie, con la genética que tenemos acá en la provincia de Formosa. Está adelantadísimo todo eso. Una de las cosas que nosotros aprendimos también de venir a este tipo de encuentro, es que uno tiene la posibilidad por ahí de encontrarse con amigos, de poder compartir conocimiento, como que es un momento, si bien es cierto, un momento también de ver comercialmente, también es de compartir momentos, y compartir un poco de conocimiento e inquietud entre ustedes, ¿no? Claro, nosotros venimos acá, nos juntamos todos los productores, y todos somos amigos, todos somos amigos, porque cuando hay remate nos encontramos, charlamos, yo soy muy amigo del presidente de la Asociación Rural, el doctor Lucas, y él me invita, bueno, tengo que venir a mirar, y a ver, analizar un poco los precios, cuando me toca vender a mí, por no quedarme ahí en el campo sin saber nada, entonces evalúo un poco los precios para poder vender mi animal. Bueno, tío, me gustaría que por favor sea un poco más expeditivo con el tema de cómo era el tema de la... de cómo te servía yo la cerveza, que cuente esa anécdota, por favor. Yo te voy a contar una anécdota de Pelu, siempre se yo ya visitaba el Mataco, y llegó un día y le digo, mira Pelu, yo tengo para comprar tres cervezas y nada más, vamos a tomar eso y nada más. Bueno, me dice Pelu, yo ya te iba a servir la cerveza. Bueno, me sirvió a mí la cerveza como mega metro, largaba la botella para que es pura espuma, y cuando el tipo se iba a servir, le arrimaba el pico y cargaba. Y le digo, mira, vos venís de Formosa, pero a mí no me vas a engañar, tráigame, yo me sirvo la cerveza. Digo, muchísimas gracias. Saludos, saludos. Saludos a toda la gente de acá, de la rural, y que hoy salga un buen remate para bueno a los productores. Muchísimas gracias. Gracias.